¡Ah, loco! ¡Qué cacho de joya! So bestia, a mí que so bestia con un gana. No se dice cacho, se dice porcio. ¡Ah! ¿Qué rey? ¿Cómo porcio? ¿Que esto es una joya o un cacho de pizza? Sentá, que la va a romper encima. ¿Cuánto puede salir esto? Eh, no sé, una fortuna. Un par de sueldos míos, como mínimo. Espero que mucho más que un par de sueldos tuyos. Sí, la verdad que sí. Yo ni juntando la plata que gané en toda mi vida me voy a poder comprar una joya, sí. ¿Pero dónde la sacaste? Menos averiguadío y perdona. Ya. ¿Sabes una cosa, mariposa? Yo tengo que salir. Y vos me vas a acompañar. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde vamos? Ya vas a ver a dónde vamos. Dale, sácate el uniforme que me acompaña. Bueno, está bien, pero lo tengo que ir a avisar a Barney. No, 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 es un toque. Vamos y volvemos a darraje. ¿Y qué vamos a hacer? Algo muy importante. Chau, loco, cómo brilla todo, cómo deben de limpiar acá. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿En qué les puedo ayudar, chicas? Nosotros queremos saber cuánto sale una joya. Una joya, muy bien. Para ustedes tendría que ser algo económico, ¿no? ¿Qué desean? Anillos de boda. No, 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 Cholo. Nosotros queremos saber cuánto sale esta joya. Esta joya. A ver. Está buena, ¿no? Muy bien. ¿Es de ustedes? Sí, claro. Bueno, ¿me esperan un momentito acá? No te la vayas a afanar, ¿eh? No, quédense tranquiles. ¡Facho! Ay, mire, este lugar es súper top, súper fallo. Mirá las cosas divinas que hay. Yo tengo el agujero para los aros. ¿Me podría comprar uno algún día, no? Seguro que la robaron. Sí, sí. Los espero. Yo las entretengo. Hasta luego. Chabón, ¿quién está buscando, piojo? ¿Tanto tiempo pasará cuando cuesta esa chuchería? Esto no es una chuchería. Bueno, Mili, no la puremos al señor, ¿eh? A ver si apurándolo nos da diez mangos menos. Ah, no, no, no. Oficial, por fin llegan. Son estas dos que están acá. A ver las joyas. ¿Qué joyas? No, las joyas. No, 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 no. ¿Quién está? ¿Dónde robaron esto? ¿Va qué robar? Me lo regalaron. Qué suerte que tenés, ¿eh? ¿Y quién te la regaló, papá Noel? No. Mi futuro esposo. Escúcheme, oficial. Esta es una joya valiosísima, ¿eh? Vale miles de dólares. Así que atención. Me van a acompañar, vamos. ¡Ah, ni el pedo! Yo no salgo con la chuta suelta. No, que no vas a salir. Vas a entrar a una celda. ¡No! ¡No la arries! 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 Ay, mire, ¿te puedo pedir un favorcito? Sí. Sacame de acá. Qué piel hagas eso. ¿Y yo cómo salgo? Bueno, vos siempre haces lo que querés. Solamente tenés que querer salir. Vas a ver qué vamos a salir. ¿Qué te pensás? Que soy coca, no fui yo, ¿eh? Ay, mire, mire, mire cómo nos mira. Me da miedo. No, está bien, está bien. Te voy a chamullar un rato. Así rompemos el hielo. No, no, quédate acá, mire, que no me lo vayas. Me da miedo, quédate acá. No, te van a hacer algo. Pero no, ¿qué me van a hacer? Mírala bien. Ahora, mire. Seguro que le pasó lo mismo que a nosotros. Vos fumá. Confía en mamá. Ay, no, no, mire, no. Buena. Pintoresca la piecita, ¿eh? Ya que estamos entrando sin confianza, ¿por qué están acá? Por amasijar a dos buchones. Le retorcimos el cogote. ¿Por? Sobre gusto. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Vos sabés el padre nuestro? Sí. Pásate cinco. Mírala bien. Mírala bien. Ahora nos vamos a divertir un ratito. ¡Guállate!